Bueno, mis amigos, estamos hoy en una transmisión más. Bueno, pues un saludo muy cordial a toda la gente que ya está empezando a situar. Bueno, pues hoy quiero mandar un saludo a Discomovil Mercenario y toda la organización Caneos allá en la Ciudad de México. Bueno, pues una disculpa a mi compadre a Discomovil Mercenario que el día de ayer estuvimos, teníamos que estar presentes allá. Bueno, pues por cuestiones laborales no pudimos presentarnos. Una disculpa a mi compadre a Discomovil Mercenario. Y este evento, bueno, pues lo vamos a dedicar a la pequeña Brenda que ayer estuvo de manteles largos. Así que pues a la pequeña Brenda hoy dedicado a este programa. Bueno, mis amigos, ¡Vámonos adelante con algo de la música que ya tenemos preparado hoy en este lugar! ¡Vámonos, Ricky, mis amigos, con algo de la música sabrosa! El tema se llama y se llama La Cumbia, La Cumbia de San Pabrito. ¡Viene con sabor! ¡Para la pequeña Brenda! ¡Escomovil Mercenario! ¡Organización Caneos! ¡Cidad de México! ¡Escucho! ¡Para el suavecito Uriza! ¡Para el suavecito Uriza! ¡Para el suavecito Uriza! ¡Para el suavecito Uriza! ¡Para el suavecito! ¡Para el suavecito Uriza! ¡Para el suavecito Uriza! ¡Escucho Ça Pantera! ¡Para el suavecito Uriza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz sabor a la banda que confisa! ¡Para la banda de cocina chingón con rico sabor y licor! ¡La auténtica y original! ¡Vamos a borracha! ¡Ay, ay! ¡Codejos! ¡De parte de El Topo! ¡Pubo el córnico! ¡Ha declarado a que no haya ánimos! ¡Acai! ¡Claro que sí, Codo! Bueno, pues hasta aquí nada más la primera participación de sus amigos de Sotido a la Pumba hoy en esta superlocación. Así es que el saludito para El Amigo Topo hoy en esta transmisión en vivo como no para ti. Continuamos adelante y viene la música de Sensación Panther. Esta tarde para ustedes. Aquí está. ¡Adelante! Bueno, pues estamos de regreso. Estamos de regreso con toda la banda que ya está sintonizando. Bueno, pues saludos a la pequeña Brenda. Un saludo a mi pequeña Brenda que ya está sintonizando. Muchísimas gracias. A todos los canales de Tláhuac. A la Ciudad de México. Bueno, pues muchísimas gracias a la banda de allá de la Ciudad de México. A la Organización Caneos. A Mari César. A Cury. Para César. Y Cris. Como el primer escenario. Bueno, pues queramos dar un saludo a la banda de la Guapa. Allá en el Estado de México. Santa Cruz de Pespa. ¡Trabaje, trabaje, compadre! Los necks ya presentan el Chico. El Buichol Loco. Publicidades Buerro, con un sello. Un sello perrón. Bueno, pues un saludo a la banda de la Guapa. Que ya nos están sincronizando. La minga. Ya viene. Y bueno, pues queramos también saludar. A toda la banda de la María. Siempre con su nido la bomba. Hoy quiero saludar a la hermosa Nena Malu. Y a todos los judas de Momosta. Bueno, pues también ya están sincronizando hoy en esta ocasión. A Nena Malu. Y a todos los judas de Momosta. Vámonos, Rikis, con algo de la música sabrosa que tenemos ya en el territorio. Hoy, en esta ocasión. Vámonos, Rikis, con una cumbia. Una cumbia corregida y aumentada. Se llama y se titula. Se llama. El hondo al vialtero. Tiene el sabor. Cumbia corregida y aumentada. Hoy, un esceno. Grupo de los hip-hopes. Sabor. Escucha, que sabor. Chiqui. Voy para el chiqui. Cebita, sochi, salsa. Tiene la guitarra. La rosa. Hoy es el ales del sabor. Luquichoba. La hermosa Josh. Saludos al Robert Samurai. Huesos nueve. Toda la huesa manita. Ya presente contigo, Sancion Panther. Para la banda Primo. Y para la Bain Manía. Escúchalo. Tiene el sabor. Ajá. Saludos para Pati Munguía. Sensación metálica. Y los sonidos del correcto. Supercompia. Supercobra. Supercobra water. Superchiller. Ajito de la cumbia. Hay sensación metálica. Para sintonizándonos hoy. Para Disco Móvil, escenario. Allí en la Ciudad de México. Para mi compadre. Disco Móvil. Escénal de escenario. Para César, Mari y compadre Cris. La pequeña Brenna. Ayer estaba de Manteles Largo. La pequeña Brenna. Esa transmisión dedicada para ella. Todos mis caneros de clama. Para Yuli. Yudín. Escuchen el sabor. Ajá. Viene la guitarra. El cóndor viajero. Nuevo de los hip-hopes. Nuevo de los hip-hopes. Para Saúl Luis de Ulises. Romero Bajas. Quiere la rodilla de Llama y Lóberta. Escuchen el sabor. El Mayimba. Toda la gente de Calera. El Mayimba. Por. Chula las guilarras. Escuchen el sabor. Paltitos Cuechi. Palazzo Mar. El Fuerza. Lulia Juanito Chico. El Chepo. Altero Choremba. Rouse. Y en la caja barulera. Para Prexida. Crisen. Esa Mari Yulis. Para Paco. Y de Cris. Y de Cuervo. Dios de Trabajas. Pachamaco Salquioloco. El señor Chupergente. A Viviana. Para Jop. Niña Busterboy. Para Bad Boys. Para Tito de Londres. Para el Chiramite. Para la gente de Yusa. A Mieso Ricky. El Chito Perros 15. Y todos los que mataron. Parte de la China. La Sita. La Saita. Algo de la música nueva. Algo de la música sabrosa que estamos presentándoles hoy. Lo nuevo del grupo Los Me Popes. Continuamos. Adelante. Adelante. Bueno. Vamos de este lado. Con mi compadre Sonido La Bomba. Aquí está. Aquí está. Test of the emergency broadcast system. Participación y presencia Sonido La Bomba, el exclusivo para ti. Sonido La Bomba. En esta transmisión, sensación poder. Y el saludito para el amigo Rayas, toda la gente de Juego Chingo, Puebla. Pues, claro que sí, como no está en el puesto, vamos a ir, compañeros, señores, señores. Vamos a saludar a toda la banda de La María, que ya lo siguen en la transmisión en vivo para ti, claro que sí. Ahí está el saludito también para César, Almani, Juliet, Paco, DJ Cris, DJ Cuervo, y quizás también para Manu. Vamos a saludar también para el sabrosito Ulises, Romero Vargas. Claro que sí, como no, con bastante gusto, un saludito para todos y cada uno de ustedes que ya nos están acompañando hoy en esta super ocasión. Ahí está para el Chubu y todos los RF de la Romero Vargas. Ya presentes con sensación panter en esta transmisión. Así es que, señoras y señores, vamos a saludar al Robert, el huesos, y bueno, pues toda la huesomanía ya presentes con sensación panter y sonido a la bomba. Gracias. Sonido a la bomba. ¡Vamos con la música! Eso es, sonido a la bomba. ¡Viene pulso! Escucha, I love to hear you. aunque ustedes no lo vean, ¡ah! Sonido a la bomba. ¡Viene pulso! ¡Viene pulso! ¡Viene pulso! ¡Viene pulso! ¡Viene pulso! ¡Viene pulso! pobres a María presentes, porque cada día tenemos más organizaciones, estrellas del sabor, ese chocis, la banda de papalota en la sala, ahí está el Beto, toda su raza loca vista de falle, parientes pobres a María, y los que faltan, 100% la boca canción, solo de una bomba, ahí está, para la mejor organización, causando tentación, los famosos niños, niños, banda Alexander, ahí está Alexander, Barwin, ¡viva! Ahora el famosísimo Tachín, en los baños, en los valles, allá con el Beto, sonido de la bomba, es el Tachín, el Beto, es de la maruta, Ahí está el saludito para, el Basepre, 100% el sonido de la bomba, desde la ciudad de hierro, del Beto, sonido de la bomba, porque somos, borrachos, nunca nos dejaremos, somos bien chambeadores, y rojamaníacos, orgullosos de estar en posfanta borracha, 万 a lejos de la bomba, el Beto, sonido de la bomba, y dice, del cielo cayó un temano, con una rosa en cada mano, Laura, ya no te quiero, te amo, cielo de la bomba, Sonido La Bomba Aquí está Sonido La Bomba Aquí está Sonido La Bomba Sonido La Bomba Bueno mis amigos, Pablo Rígis con algo sabloso, algo que quiero hoy dedicárselo a los caneos de Tlagua y la pequeña Brenda. Esto viene con mucho sabor, se llama y se titula. Esto se llama y se titula, el racacán, vamos a hablar. Y viene el racacán, sabor. Para el Chucky, coches de Zacateco, el famoso Aragán, todos los limpia para brisas, para el coche, para el choche, las niñas de la cañada, el Jimmy, cocha lavanda, sabor, hermosa Andrea, la pasita. Y dice, la tapa de Tlago, con Andrea. Caminando por la ciudad, encontré un vagabundo, que dijo que sensación pate, es el chingón de esta ciudad. También el sablosito, Ulises, Romero Vargas, escucha que sabor, y dice. Palos famosos, neques, de Santa Cruz de prensa, y dice. Sabor. Ajá. Escucha que sabor, y dice. Como Oliver Salario, que ya se clava. Y dice. Para Malditos de la Once, para el piquín, con Luquineres, que presenté contigo, sensación pate. Para Malditos de la Once, para el piquín, con Luquineres, que presenté contigo, sensación pate. Sabor. Y dice. Sabor. Y dice. Se llama Racancan. Y sigue. El piquín. Todos los loquinenes. Sabor. Hoy para mi compadre. Para Beto. Ensellas de la Salsa. Ayancho Lula. Para Prisicitas Forever. La hermosa Carlita. Carlita Virelli. Escúchalo, mi Carla. Sabor. Para el cordonero. Para el cordonero. Nilario. Jamil. Camil Naviler. Y error Miguel. Anza Emilio Turro. Gotes. Jorge Quique. Uno, dos y tres. Para el bronca. Antonio Palo. Chuy Simón. Para los chicos de las 16 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 San Miguel de Mancino ya presente Hoy con Sensación Panther Sonido la bomba Hay eso para toda la familia Y para los chicos de las 16 Para los chicos de las 16 Para los chicos de las 16 Y llegó el Andrés Uno, dos y tres Doble Sonido la bomba Y es un saludito para el pillín Y todos los luchinenes Sonido la bomba Sonido la bomba Sonido la bomba Y es un saludito para el amigo Y es un saludito para el amigo Tachín Y su amor Beto Sonido la bomba 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 Quirichá, El Quique, Tuam, Pa' Huicuicho, Zacatello, Las Cabomba, claro que sí, la gente de Sonido La Bomba, un saludo pa' toda la WR, Allán Zacatello, Tlaxcala, bueno mis amigos queremos continuar con más música, con más temas para que ustedes continúen, continúen hoy con sus saludos, vamos Rikis con este tema, que se lo vamos a dedicar a toda la banda que nos está sintonizando en este programa. Vámonos con sabor con algo que ya salió, ya salió la piratería, eso se llama Cetula, la cumbia, la cumbia de la avenada, escúchate sabor, ajá, la cumbia de la avenada, organiza organización Cateos, ratos de nuevos en el DPR, en el sabor, todos los estelares del sabor, para Mbosa Yos, Luquichona, Perito Minor, para Esther, Richard Santander, Samaterpa, chula, chula las guitarras, para Cromo, y Yesapo, para Clown, todos los estelares del sabor, y los que se siguen agregando, ajá, viene el sabor, la cumbia de la avenada, y para el Garce, Chepe, hoy para el Peluso, por siempre la bomba, toda la gente de sonido, la bomba, ya sintonizando hoy, sabor, rico, y dice, para el Cholky, todos los pochos de la cantén con las calas, para la hermosa Damaris, mamacita, la hermosa Luquichona, la vieja de Lloby, todos los killers del valle, sabor, mi compadre, el sabrosito Ulises, sonido pachangas mix, el chugo, el famoso ojito, de Samba, Lupita y el Saburina, Samurai con guerra, el sonido S.M.I.S., sonido G.S., para sonido respiro, toda la gente de su chamba, Robert Samurai, el hueso 9, para el P.G., todos los Toluquineros, ya presentes contigo Sensación Panther, muchas gracias banda, sabor, ricos, caballeros de la salsa, y dicen, Disco Móvil Mercenario Mi compadre Para César y Cris Para Manny Yuli Para toda la banda Allí en la Ciudad de México Para la pequeña Brenda Para el doble R Organización Clacas Para el Poster 5 Para el Terce Hoy para el Comandol Para Farmacos 12 La M18 Sonidos de señor Pater Muchas gracias Toda la banda de la O.R. Escuchen que sabor Viene la guitarrita Rico Viene la guitarra Rosa Y dice Lupita Bellas a una yujera Beto de Cholula Organizaciones Estrellas de la Santa La Chuca y Hidalgo Y dice I.J. Cruby I.J. Cruby Mi compadre Alberto Vázquez La gente de San Martín La gente de San Martín El Sabor El Sabor El Sabor Amandrisel Mi compadre El Yochis El Yochis La Sabor Bueno, pues nos vamos de este lado con mi compadre, Sonido La Bomba. Sonido La Bomba. Bueno, pues claro que sí, comodo, con bastante gusto, señoras y señores, para continuar adelante el saludito que queremos enviar a todas las chuperamigas, claro que sí, para Jackie Jackie, que bueno, pues también hoy nos está sintonizando. Así es de que, bueno, pues con bastante gusto, señoras y señores, vamos a continuar adelante hoy con la buena música. ¡Tiene el ritmo, tiene sabor! ¡Y se baila despacito, Castabelero! ¡El saludito para el gordo, el león, el hilario, con Benjamín! ¡Ahí está Benjamín Avilés, ese jero, Miguel, Lancho! ¡Emilio, Zurro, Bigotes, Jorge, Quique, uno, dos y tres! ¡S. Bocinas! ¡Antonio, Pablo, Chuqui! ¡Ahí está para Simón e Iván! ¡Sonido La Bomba! ¡Cuáles sueños, cuáles ilusiones! ¡Somos la mejor organización! ¡Los Neques! ¡Batos Locos! ¡Niños de la dos y tres! ¡Los Caballeros de la CERSA! ¡Y a la Conchador! ¡Toda la gente de Toluquita! ¡Ahí está para el amigo Pichicuás, la Sara! ¡Y toda la gente de Los Huesos! ¡Está técnico de sonido conquistador! ¡Sonido La Bomba! ¡Ese Pichicuás! ¡El amigo la Sara! ¡Y a la Conchador! ¡Ritmo sabrosito esta noche! ¡Caray, es tarde! ¡Ahí está para el Andrés! ¡El Vale! ¡El Marci! ¡Es el León, el Pirra! ¡La gente de Sonido La Bomba! ¡A mí, Sonido La Bomba! ¡Ahí está para el sonido Nayeli! ¡Ritmo sabrosito! ¡Ah! El Amigo DJ Botitas Mix ¡Infomaguitrista del Valle! ¡Sonido La Bomba! Y se baila despacito a Cascabelero Y para la niña más hermosa ¡Piérate con sabor! ¡Báile luego ese lón! ¡Oye con la bomba! ¡Ah! Ahí está el famosísimo Chagui ¡Ritmo! ¡Poichos! ¡Poichos de Zacatempo! ¡El famoso Aragán! ¡Limpia para brisas! ¡El Patillas! ¡Poichos! 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 Toda la gente de Vista del Valle Allá con el Beto y el Tachín Bueno pues, vamos a continuar adelante Adelante, sensación Pante Aquí es Bueno mis amigos Estamos de regreso Ya con el último tema Por parte de Sonido Sensación Pante Bueno pues, quiero agradecerle a toda la banda A toda la banda que se nos admitió Para saludar a mis compadres Los canales de Tlagua Que todos se reunieron el día de hoy Un saludo muy especial a mis amigos Allá en la Ciudad de México Muchísimas gracias por su apoyo Bueno pues, hoy fue dedicada esta programación A la pequeña Brenda Para la pequeña Brenda Que bueno, pues el día de ayer teníamos que estar aquí Pero por cuestiones laborales pues Y se nos hizo un poquito difícil Así que una disculpa A mis compadres de los canales Vamos a hablar un saludo para Sonido Navidad Que ya también está sintonizando Un saludo a la rajona.com Un saludo a Sonido Navidad Vámonos ríquidos con uno de los últimos temas Que tenemos preparados para todos ustedes hoy Para todos ustedes Ya los últimos temas Y hoy queremos dedicarle este tema A los canales de Tlago Que todos se reunieron hoy Para que transmitieran Transmitieran hoy esta programación Se lo vamos a dedicar a la pequeña Brenda Que también le gusta la buena música Hoy en este programa Vamos a bailar lo sabroso Eso se llama Cintula La cumbia de la luna y el río La luna y el río Para doble R Para el pescada Quiquirichá Para el Quique Hoy para el Puan Uyhuicho Toda la doble R Sabor Rico La luna brilla en el río Las olas bañan Me gustan las cumbias de la luna y el río La luna brilla en el río Las olas bañan la playa Chulo en la corría Hasta el amor mío La luna y el río Yo tiro mi atarraya Organización Caneo Estelares del Sabor Mientras yo tiro mi atarraya Para la hermosa Josh Frantán Luquichona Amor mío Mientras yo tiro mi atarraya Todos los estelares Del Sabor Mayoyis Tiene el Sabor Y dicen Para Antonio Budas de la Libertad Todos los Budas De la Liber Para Machimba de Caleras Toda la gente de Caleras El famoso Machimba El famosísimo Cara de Nanda Cachigal Sabor Para el Cara de Caballo El Trave El Trave Cardenoso sabroso Dani Martínez Para el Somer Allí en el cielo Chulo en la Corrión Todos los Cardenoso sabroso Todos los Cardenosos sabrosos Los Hombres de Negros Ya está muriendo El Cromo El Pibes La noche La Darma de Negro Muriendo Para Andrea Con la Ceba Sabrosa Y dice Durmiendo hoy El Río Puro seguidor Miguel Martínez Chulo en la Corrión Dice Nos vemos en México Al ratito Durmiendo hoy El Río Doble R Descarga Mexichá Y con Pablo Iguales El Pelón Carmacos 12 Siempre con sonido Sensación Pater Muchas gracias Para Para Guerranitos del Valle Ya presentes contigo Estación Pate DJ Sapo Para Cervosa Betty Toda la gente de Caleras Escuchen que sabor Para 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 Cavernas Y los Ropales de Loma Bonito Y ya están se nos dieron Sintonizando Bueno mis amigos Muchísimas gracias Hoy fue la participación El sonido Sensación Pater Los dejamos en manos De mi compadre Sonido La Bomba Aquí está Bueno pues claro que sí Hoy en esa transmisión Que llega A subir Ya está bueno ya Ya está bueno caballero Bueno pues claro que sí Gómodo Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Hoy en esa tardecita De sábado Esto ha sido todo Por parte de Sus servidores Sus amigos Toda la organización Plus Sonido La Bomba Esto ha sido todo Muchísimas gracias Que Dios les bendiga Nos vemos Hasta la próxima Gracias Buenas tardes Buenas tardes